La ropa de escena de Estorado El Mar Pastor El Sombalo de Estorado Los Ratedores Coradia Al lado Si te vuelvo a ver, te diré al camino, no encuentro motivos si no estás a mi lado Te diría que sé que te fuiste, me la pasa, todos mis besos son mi pensado Si te vuelvo a ver, te diría al camino, al cielo me pedí que regresarás contigo Tan siquiera te sonó mis santos, si no quieres tomar, perdiste a todo a mí Y lo único que quiero es volver a ti a ver Vivo, ese día me haces tuyo, oigo baile de ti a ver, te diré al camino, al cielo me pedí que regresarás contigo Y lo único que quiero es volver a ti a ver, te diré al camino, al cielo me pedí que regresarás contigo Y lo único que quiero es volver a ti a ver, te diré al camino, al cielo me pedí que regresarás contigo Y lo único que quiero es volver a ti a ver, te diré al camino, al cielo me pedí que regresarás contigo Y lo único que quiero es volver a ti a ver, te diré al camino, al cielo me pedí que regresarás contigo Y lo único que quiero es volver a ti a ver, te diré al camino, al cielo me pedí que regresarás contigo ¡Vamos! 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 No sé si me llevo un libro de un poquito de su amor No vas a hablar y me explicas de lo que sentía Tenería aquí en mis brazos y solo no sé Quiero volver, quiero volver Quiero volver, quiero volver Quiero volver, quiero volver, quiero volver Me habitar en tus labios más escondré Sentir por amor y el sol de tu pie Quiero volver Quiero volver, quiero volver Quiero volver, quiero volver Esa noche ha salido bien de acuerdo En tus brazos eso no me importa O sea, no puedo así para irse a tu cuerpo